¿Cómo te imaginas el lugar donde vivirás en 10 años? ¿Rodeado de árboles? Nosotros también. ¿Y cómo quieres que sea el aire que respires? ¿Limpio? Nosotros también. ¿Y el agua del planeta? ¿Pura y cristalina? Nosotros también. ¿Y tú? ¿Sabes qué hacer para lograrlo? Nosotros sí. Sumando esfuerzos y dando pasos limpios. El calentamiento global es una realidad. Reducir este impacto en el planeta depende de todos. Depende de nuestras acciones. Vamos a sembrar árboles y mantenerlos. Para con ello reducir el CO2. Dando como resultado el mundo donde queremos vivir. Únete a las acciones que dejan huella. Juntos por un nuevo camino. Huella azul. Sembran el futuro. Junos. Juntos por un nuevo camino. Nachos. Vuelta. Eso. Vuelta.